¡Bravo! Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Cuando el corazón calope fuerte Es la noche a mí No existe la razón Que venga la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas ahora No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces en este mundo No pides perdón Grita aunque te duela Llora si hace falta Limpia la querida Que cura el amor Y cuando el corazón calope fuerte Tenga lo feliz No existe la razón Que venga la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Si no pierdas la pasión Y no pierdas el tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que vuelvas a regresar Y no apures el camino Aquí todo se ganar Cada luz, cada mañana Todos creen tu lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas el tiempo Y escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Aunque a ver La pasión No apures No apures No apures ¿Cantan opuedes creer No apures No apures Todas Enoug Enoug Amos Gracias.